Morir un poco es aprender a caminar, dejar algo valioso a cada paso para volver a empezar. Morir un poco es una canción muy alegre, es divertida, es dinámica y es la canción que abre el disco. Es una canción que habla acerca de renovarse, de cerrar ciclos y en esa búsqueda así como de otros aires, pues uno siempre, pues también uno quiere buscar el amor. La canción de Así, 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 el otro día me puse a recordar por qué la escribí y sí me acordé. Yo estaba viendo una fotografía de un detalle de una flor y al ver esa fotografía, o sea, y la delicadeza del pétalo y todo eso, se me vino a la mente pues de esa persona. Y habla de eso, de que cuando tienes a una persona en la cabeza tú, lo hicimos así como un género, estilo arrabal, cha cha cha. Y me gusta mucho esa canción, o sea, básicamente es de amor. Miro arriba y es un lago de libertad, ver tu calma me apetece un largo suspirar, he oído en el silencio entonar. Oculta melodía, es de las canciones más nuevas y recuerdo que la compuse en una o dos horas, o sea, es muy raro que pase eso. Pero cuando menos me imaginé ya tenía letra, estructura, melodía y la grabé en ese momento. Me inspiré un poco también en un poema que se llama El Bosque Musical, me parece. Me hizo recordar muchas cosas de mi infancia y de mi época en la universidad, pues fuimos a muchos campamentos. Y en esos momentos así en que nos acostábamos y disfrutamos del paisaje, el panorama y los olores, pues ahí está El Bosque que te canta. Caí en un sueño entre niebla donde los monstruos no vendrán, las montañas se hacen ballenas, cambian las cosas del lugar. Y hoy sentí que el invierno está por llegar. Donde los monstruos no vendrán es un tema que tuve que componer porque mi conciencia me lo pedía a gritos. Y esta canción habla precisamente de que aún existe alguien en el subconsciente, aunque uno cree que ya prueba superada, ¿no? Pero si en los sueños aparece es porque todavía está esa persona así como diciendo, aquí sigo esperándote. Esperándote. Pasan las horas en un trago amargo, me voy desahogando, llevando a la cesta otra historia de amor. Como no podía faltar la canción de Azul Melancolía, la incluí como bonus track. Esta canción no se grabó en ese género de pop jazz, se grabó en Aguascalientes como parte de un compilado que se llama Music for Tomorrow, producida por Todd Clauser. Es una canción que compuse hace mucho tiempo, se la compuse a una amiga y habla acerca de una relación que ya no da para más, ¿no? O sea, en su tiempo fue una relación muy bonita, se quisieron mucho, pero llegó un punto en el que ya esa relación estaba muy viciada. Y, o sea, yo se la compuse para que se identificara un poco con ese sentimiento y para que, no sé, musicalizara su tristeza. Lo que yo quiero entregarle a la gente con este disco y, bueno, sobre todo con mis presentaciones en vivo, es darles lo que soy, pero en música, transmitido en música. Y, bueno, pues me gustaría muchísimo que lo disfruten tanto como nosotros lo hacemos en vivo.